La María, toda, toda mi alegría, un millón de abrazos para confesión, a Teresa, toda, toda mi felicidad, a la fiel eticia, a todas mis caricias, y a la cruel amparo nada por ti. Radio La Morenita, 88.7 FM. 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 El amor nos vuelve mensos, entre más amor, más celos, y entre más celos, más llanto. Sufriendo por amar tanto, luchando por controlarme, las dudas querían matarme, mi enemigo era el amor. Perdí a su amor por sonso, por enamor de lo tonto, y también me vi cobarde. Le dije tantas tonteras, jude de mi compañera, no me dejé aunque me corriera, mi enemigo era el amor. Y por amor, le lloré como a un chiquillo, para pedirle perdón. Su corazón, lastimado y ofendido, mendigado a su cariño, ay Dios mío, qué dolor. Se regresó, y con el llanto en los ojos, me abrazó y me dijo amor, juro ante Dios. Mi universo y mi destino, es tu amor y tu cariño, ya razona por favor. Por amor, y por amor, ya razones, con el llanto, y por amor. Le lloré como un chiquillo para pedirle perdón Su corazón Lastimado y ofendido me negaba su cariño Ay Dios mío, qué dolor Te regreso Y con el llanto en los ojos Me abrazó y me dijo amor Juro ante Dios Mi universo y mi destino Es tu amor y tu cariño Ya razona por favor Radio La Morenita 88.7 FM ¿Qué onda, carnal? ¿Qué onda, qué onda? Vámonos ya ¿A dónde nos vamos? ¿Cómo que a dónde? Vámonos al bailazo Pues órale, vámonos 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 Que se acordará de mí Cojo solamente mi tinaja Por el agua que me vendí Cojo solamente mi tinaja Por el agua que me vendí Tinajita linda No te pongas a llorar Que tu tinajito Ya va pronto volverá Tinajita linda No te pongas a llorar Que tu tinajito Ya va pronto volverá Ay tinajita de mi vida No te pongas a llorar Ay tinajita de mi vida No te pongas a llorar Mira que tu tinajito lindo Que no se puede abandonar Mira que tu tinajito lindo Que no se puede abandonar Tinajita linda No te pongas a llorar Que tu tinajito Ya va pronto volverá Tinajita linda No te pongas a llorar Que tu tinajito Ya va pronto volverá Yo tenía mi tinajita No sé cómo la dejé Yo tenía mi tinajita No sé cómo la dejé Pero yo no pierdo la esperanza Que ya muy pronto la dejé No sé cómo la dejé No sé cómo la dejé No sé cómo la dejé Y eso cómo la dejé Y eso para que tú tinajito Yo soy ese triste hombre al que nadie le responde de palabra En la mente, el nombre y el rostro bello Hermosos por cierto, de la mujer amada que no imagina nada Ni sabe que en mi alma, solo por ella soy romántico y curado Solo por ella soy romántico e incurable De corazón preciso, a veces solitario, loco y enamoradizo De corazón bobeño, y fantasías soñadas Deseoso de caricias, con el alma enamorada Tembla mi cuerpo al verla La miro en cada estrella En lo poco que duermo Yo me sueño con ella Y es que me faltan las palabras Para poder hablarle Y sepa bien que yo, solo por ella soy Romántico e incurable De corazón preciso A veces solitario, loco y enamoradizo De corazón bobeño, y fantasías soñadas Deseoso de caricias, con el alma enamorada Y sepa bien que yo, solo por ella soy romántico, loco y enamoradizo Y sepa bien que yo, solo por ella soy romántico, loco y enamoradizo Y sepa bien que yo, solo por ella soy romántico, loco y enamoradizo Y sepa bien que yo, solo por ella soy romántico, loco y enamoradizo Lo nuestro pudo ser para los dos Tan solo una aventura, nada más Pero te fui queriendo más y más Sin escuchar la voz de la razón Perdido en tu manera de besar Jamás me di mis pasos Contaba los minutos para estar Soñando entre tus brazos Hoy sufro la tristeza de saber Que aunque también me quieres te me vas Y nunca dejaré de lamentar Porque no fui tu amigo nada más Perdido en tu manera de besar Jamás me di mis pasos Jamás me di mis pasos Contaba los minutos para estar Soñando entre tus brazos Hoy sufro la tristeza de saber Y aunque también Y aunque también me quieres te me vas Y nunca dejaré de lamentar Porque no fui tu amigo nada más Jamás me di mis pasos Inició el escenario 2 de la epidemia de COVID-19 Pero con agua y jabón alejas al coronavirus Yo, Susana Distancia, te diré cómo hacerlo Moja tus manos Aplica suficiente jabón Frota las palmas y luego los dorsos Talla los dedos entrelazados, pulgares y nudillos Enjuaga bien con agua y sécate muy bien Todo debe durar al menos 20 segundos El lavado de manos es nuestro mejor aliado Y no olvides Quédate en casa Gobierno de México Radio La Morenita 88.7 FM ¿Sabes mi amor? Quiero pedirte algo Sí, dime Quiero que de hoy en adelante Seas mucho más que la novia que hasta hoy eres para mí ¿De verdad? ¿Qué? Quiero pedirte que te cases conmigo Oh, mi amor ¿En serio? Ajá Ay, mi vida Ven, mi amor Quiero Quiero hablar contigo Como un amigo Decirte todas mis cosas Como a una esposa Quiero 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 decirte todas mis inquietudes Contarte mis alegrías y mis quebrantos Quiero 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 Que me comprendas Sé que es mi llanto Que sufro tanto Quiero 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 Que seas Para mí Mi amiga Mi esposa Y mi amante Quiero Algunas mujeres Son unas traicioneras Se burlan de los hombres Cuando uno mal las quiere Por eso yo no creo En sus falsas palabras Porque cuando las quieren Ellas te dan la espalda Porque cuando las quieren Ellas te dan la espalda Ay, 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 chiquititas ¿Por qué son tan traicioneras? A todas las mujeres Les doy yo mis caricias Mis besos y mi cuerpo Mano, mi corazón Las quiero por bonitas Y porque yo soy hombre Un hombre apasionado Mano enamorado Un hombre apasionado Mas no enamorado Ay, ay, ay Como estoy sufriendo Música Radio La Morenita 88.7 FM A ese pueblo donde mis sueños dirijo Le dedico mis canciones y esfuerzos Trabajo con orgullo por mi familia y mi gente Esperando que un día nos encontremos juntos Juntos para siempre Allá en mi pueblo querido Allá en mi pueblo donde yo vivo Tengo una playa bonita Una gente que me espera Con cariño a mi llegada Allá en mi pueblo donde yo vivo Tengo una casa bonita Donde espera mi llegada Mi padre y mi buen hermano En esta casa donde yo vivo Calle primera de mayo Donde lloro al visitarla Por mis más grandes recuerdos Calle que baño de polvo De niño mis pies descalzos Por lo pobre que yo he sido Y no me duele decirlo Y esto es En Matamoros, Tamaulipas ¡Te amo, Tamaulipas! ¡Te amo, Tamaulipas! Y pensar que vivimos abrazados, que sufrimos abrazados, que soñamos abrazados Y este amor que nació desesperado, se volvió apasionado y también atormentado Qué fácil resulta luchar, si podemos con alguien estar Abrazados, abrazados, siempre, siempre enamorados Abrazados, abrazados, de la mano del amor Y aunque todo con amor fuimos logrando Hoy las cosas de la vida sin razón nos han cambiado Ya que todo lo que juntos caminamos Hoy lo estamos olvidando porque estamos enfadados Qué triste nos va a resultar Llegar al final y no estar Abrazados, abrazados, siempre, siempre enamorados Abrazados, 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 de la mano del amor Abrazados, abrazados, siempre, siempre enamorados Abrazados, 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 de la mano del amor Abrazados, abrazados, siempre, siempre enamorados Abrazados, 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 de la mano del amor Abrazados, 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 de la mano del amor Abrazados, 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 de la mano del amor Estaban recargados detrás de un arbolito Abrazados, 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 de la mano del amor Pa' mí bechar a la desgracia, podrás cambiar de nombre, de patria, de todo. ¿Qué será de mí si me faltas tú? ¿Qué será de mí? Anoche estuve llorando horas enteras. Año del 44, desgracias que sucedieron, en Romita, Guanajuato, Antonio y Andrés Murielos. A los más reconocidos yo les vengo a saludar. Lo que traía en su cintura, era una pistola escuadra. Son cien kilos de la buena. Vieron muerte a Antonio Gaspar, un temible pistolero. Un hijo mató a su padre, por llamarle la atención. Radio La Morenita 88.7 FM ¡Leti! ¡Leti! ¡Ey! ¡Raúl! ¡Ay, Raúl! ¿Cómo estás? Bien. Perdón que te haya sorprendido. Tú, tú siempre me sorprendes. ¿Sabes? Debí cruzar la calle. No pude contener mis ganas de saludarte y decirte que me da mucho gusto volverte a ver. ¿Sí? Y a mí también. ¿Y qué has hecho de tu vida? ¿Te... te casaste? ¡No! Después de ese día seguí viviendo, pero... ¿en verdad? Oh, qué gusto de volverte a ver, saludarte y saber que estás bien. Oh, qué gusto volverte a encontrar, tan bonita, guapa y tan jovia. Aquel día en que tú te marchaste, me quedé solo y triste en el parque, esperando encontrar el motivo, del enojo que había tenido. Y así fueron pasando los días, las semanas, yo ya sé tres meses, que me vuelvo a mirar en tus ojos, y me siento feliz al besarte. ¡Oh, qué gusto de volverte a ver, saludarte y saber que estás bien! ¡Oh, qué gusto volverte a encontrar, tan bonita, guapa y tan jovia! ¡Oh, qué gusto de volverte a ver, saludarte y saber que estás bien! ¡Oh, qué gusto volverte a encontrar, tan bonita, guapa y tan jovia! ¡Oh, qué gusto de volverte a ver, saludarte y saber que estás bien! ¡Oh, qué gusto volverte a encontrar, tan bonita, guapa y tan jovia! ¡Oh, qué gusto de volverte a encontrar, tan bonita, guapa y tan jovia! ¡Oh, qué gusto de volverte a ver, saludarte y saber que estás bien! ¡Oh, qué gusto volverte a encontrar, tan bonita, guapa y tan jovia! He pensado en la vida, si tú me quisieras, tengo recuerdos de ti, dentro de mi corazón, amor y lágrimas, me han costado el quererte. Tienes tu vuelo, triste gaviota, quisiera andar por las nubes, para bajarte los ceros. Quiero besarte a la noche, quiero tenerte a mi lado, por esta esquina yo le dije a mi chatita... La Morenita 88.7 FM Radio Cultural Queridos amigos de La Morenita, ¿qué tal? ¿Cómo están? Cordial saludo desde Romita. Aquí estamos con Venancio Rivera Santana. Hola Venancio, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien, ¿qué tal? Bueno, pues dígate, qué bueno que vienes para acá, aquí en el jardín, aquí en San San Alpuesto, para que me platiques cómo está eso de que... Antonio, Antonio El Marro me llevó una información para lo del torito, y vimos las generaciones que bailan el torito, ¿verdad? Y pues yo sé que tú habías bailado el torito. Porque, mira... En el que empezaba, ya hablaba de uno que se llamaba Lorenzo. 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 Arreaga El caballo, yo La madura, lo sé El insultito que se murió hace poco Y la bolacha La bajaba La bajaba, la bajaba Y yo me formó esto Fue para el charro El diablo Tomás El tangolero El insultito sabino Sabino El tangolero Quiqueo El diablo El tangolero El tangolero El otro tangolero El otro tangolero Ahora le dicen que tome Guadalajón No se suficienta la casilla de Irán Pero ahí sale Ahí sale El aguardín El aguardín El aguardín El aguardín El aguardín El aguardín que te dijo bueno pues este es renancio para que vean que se le pasó bueno pues ahí como ven renancio también bailó el caballo la mola el caballo verdad en qué año estamos hablando un ratito y el muchacho digo cuando bailabas un jovencito delgadito oye pues este manda los saludos para la gente de la morenita muchas gracias por esta pequeña plática dios te bendiga cuídate mucho me saludas a tu hermano santitos ok adiós renancio que te vaya muy bien cuídate mucho adiós mira la monedita es lo que puedan dar aquí mira aquí está la cancilla a él eso es voluntario lo que tú puedas apoyar es bienvenido no nos vamos a apoyar si una vez que estaba viviendo una una para bajar una entrevista si una de una palabra ah y ahí mero si ahí mero ahí lo que se pueda usted a qué se dedica señor discúlpeme yo no lo conozco cómo se llama mira mi nombre es josé pintura y soy de la aldea guanajuato que te vaya muy bien gracias yo me la he pasado aquí de taxista escuchando la morenita de romita ajá si ahora he trabajado por aquí en el sitio gómez si por ahí con los compañeros del sitio gómez y y ahora sí que siempre he escuchado la morenita de romita muy bien pues te lo agradezco mucho mi nombre aventura de la aldea silago guanajuato niño perdido 10-28 niño perdido bueno pues cuídese mucho y ya sabe cuando se lo ofrezca aquí estamos para servirle claro que sí saludos para los del sitio gómez especialmente por ahí para mis compadres para Javier por ahí para dónde anda Javier que siempre ha sido mi mejor camarada del vato ok adiós la morenita 88.7 de tu FM radio cultural radio la morenita 88.7 FM ahora sí muchachos no me vayan a dejar solo eh no 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 ya se fue el velador órale arránquense caminete ya vamos a llegar suelta como cuatro cuadras vestida de la casa de la criolla silencio más que más con los perros ya falta poquito y a la luna vestido de plata en mi barrio ya la noche se está terminando pronto el día estará principiando voy contento voy contento a cantarle a mi amada han venido todos tus amigos muy contentos para acompañarme las canciones que quiero brindarle hoy por ser el día de su cumpleaños hoy que es tu cumpleaños te venimos a cantar que la paz es muy contenta con mucha felicidad hoy que es tu cumpleaños te venimos a cantar que la paz es muy contenta con mucha felicidad hoy que es tu cumpleaños te venimos a cantar que la paz es muy contenta con mucha felicidad hoy que es tu cumpleaños te venimos a cantar que la paz es muy contenta con mucha felicidad Hoy que es tu cumpleaños, te venimos a cantar, en la paz es muy contenta, con mucha felicidad. Hoy que es tu cumpleaños, te venimos a cantar, que la paz te ha hecho felicidad. Hoy que es tu cumpleaños, te venimos a cantar. Radio La Morenita 88.7 FM 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 Te pido que me vaya bien Y quiero envejecer sano, saludable Quiero morir viejo, lleno de salud Y el Señor te dice, hey esa promesa no la tengo yo ¿Quién tiene esa promesa? Tus papás Sácaselas a través de la honra Porque todo lo que tú honres Tú lo atraes ¿Qué es honrar? Es validar ¿Pamá cómo estás? ¿Papá todo bien? ¿Necesitas algo? Quería solo llamarte A decirte que te amo Que aunque sea grande y tenga familia No dejo de ser hijo Quería decirte Mamá toma para que te compres esos zapatos Aquí te traje un helado Sé que mamá a ti te gusta mucho estas empanadas de aquella soda De aquellas rosquillas que te recuerdan cuando era niña Tómalas mamá Porque un día esa mujer Va a estar en una tumba y nunca más la vas a poder ver Y podrás llorar Y podrás tener flores La gente en los cementerios o en los entierros Hay dos tipos de personas que lloran Los que lloran de dolor por ver un ser partir Y los que lloran de remordimiento Por lo que fueron en vida con esa persona que murió A veces nuestros papás se vuelven ancianos molestos Y tal vez un día habrá que cambiarle mantillas Pero son nuestros padres Podrá haberse una prostituta que siempre fue tu mamá Y tú no la honras por ser prostituta La honras Y alguien dirá Pastor mi papá no merece que lo honra No es que tú no lo honras porque se lo merezca Tú lo honras Porque tú como hijo mereces que esa bendición te alcance Lo haces por ti No por ellos La honra A los padres No es por como ellos fueron De hecho hay padres Que merecerían que un hijo ni tan siquiera les dirija la palabra Pero uno no lo hace porque se lo merecen Uno lo hace porque uno Se lo merece Radio La Morenita 88.7 FM Cuando solo anduve por tus tierras De ellas me enamoré Impresionante es tu cerro de la silla En tierra de nobles y regios gocé Los amores de una ingrata que nunca olvidé Monterrey te canto Porque a tus tierras Sé que algún día volveré Quiero tanto a una ciudad Tan grande y tan preciosa Me traigo lindos recuerdos Cuando yo la he visitado Que rodeada por su cerro De la silla y sierra madre Con su cola de caballo Y sus botas de García Monterrey Donde los crepúsculos son tan lindos En sus bellas tardes Monterrey Donde las mañanas son tan preciosas Y tan calenciosas Monterrey La ciudad que sin playas Y sin palmeras Está muy anguera Monterrey Monterrey No te olvidaré Y te recordaré Son tan lindos en tus bellas tardes Monterrey Monterrey Donde las mañanas Son tan preciosas Y tan calenciosas Monterrey La ciudad que sin playas Y sin palmeras Y sin palmeras Está muy anguera Monterrey Te recordaré Y no te olvidaré Hasta que yo me muera Te recordaré Y no te olvidaré Hasta que yo me muera Te recordaré Y no te olvidaré Hasta que yo me muera Radio La Morenita 88.7 FM Ya vámonos, Pedro Ah, espérate Otra copa más No, ya la he visto demasiado ¡Otra! Sin que esta noche aquí no se acaba La noche será eterna Que eterna son mis noches Que lenta es mi agonía Que triste vida mía Vivir pensando en ti Porque sin la esperanza Vivir es un tormento Y tú en mi pensamiento Me agrandas mi sufrir Que largas son las horas Que negro es mi desvelo Que grande desconsuelo Pensar que te perdí Quisiera yo olvidarte Borrarte de mis sueños Pero este en vano empeño Que yo te olvide a ti ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Pero qué recuerdos tan lindos, Rigo! ¡Por Dios que sí! ¡Por Dios que sí! Como esas golondrinas Buscando primavera Así, niña hechicera Un día dijiste adiós Me fuiste para siempre Boraste de mi lado Y solo me has dejado Recuerdos de tu amor Que eternas son mis noches Que lenta es mi agonía Que triste vida mía Vivir pensando en ti Porque sin la esperanza Vivir es un tormento Y tú en mi pensamiento Me agrandas Mi sufrir Radio La Morenita 88.7 FM ¿Qué hora tú que te traes? ¿Por qué tanto licor? ¡No más! ¡No más! No, carnalito Ya estuvo suave Ya, vámonos ¿Qué te pasa? ¿Crees que vas a poder Quitármela de la mente? ¿O qué? No, pero pues es que No, no Déjame acabar con esto Te juro que después No me vuelvo a enamorar No me vuelvo a enamorar Porque luego sufro mucho Y podré seguir amando Más no vuelvo a ilusionarme No daré oportunidad Otra ingrata incertidumbre Anidarse aquí en mi pecho No podría soportarlo No me quiero ilusionar Con un amor que no sea mío Ya lo tuve y lo perdí Cuando supe que no me amaba Me dejó una nueva herida En mi corazón sangrando No me vuelvo a enamorar De una mujer que no me entienda Si me quieren como soy Más no vuelvo a ilusionarme Ya no es dolor lo que siento Es algo que no puedo explicarlo Así me lo abrigo No le hace que duela Y así lloramos mi mariachi y yo No me quiero ilusionarme No me quiero ilusionar Con un amor que no sea mío Ya lo tuve y lo perdí Cuando supe que no me amaba Me dejó una nueva herida Me dejó una nueva herida En mi corazón sangrando No me vuelvo a enamorar De una mujer que no me entienda Si me quieren como soy Más no vuelvo a ilusionarme Radio La Morenita 88.7 FM Me voy de ti Porque a la fuerza Nada se puede tener Me alejo con un beso En la frente Deseándote la mejor de las suertes Es el beso de despedida Más sincero Aunque con tu traición Me hayas herido No quiero verte llorar No quiero ver que las penas Se metan en tu alma buena Por culpa de mi querer No quiero verte sufrir No quiero verte sufrir No soy capaz de ofenderte Si sabes que hasta la muerte Pura ser solo de ti Si no encontraste ternura en mi alma Si solo penas te causo yo Me voy mi vida Me voy mi vida de tu presencia Aunque me duela Aunque me duela En el corazón No quisiera verte sufrir No quisiera verte sufrir Pero así es la vida chiquita Yo siempre fui lo que soy Jamás te dije mentiras Y puse a tus pies mi vida Sin ninguna condición Si tú lo quieres mi amor Me voy de ti Me voy de ti para siempre Dejando un beso en tu frente Como postrer bendición No habrá reproches De parte mía Solo me importa Que seas feliz Ya ves que todo Perdí en la vida Mi pobre vida Mi pobre vida Que es para ti Sueño que no Noches calladas Te tengo en mis brazos Muy cerca del mar Y que tus ojos me miran Me miran llorando De felicidad Sueño que tus labios rojos Murmuran y dicen Te quiero besar Acércate Bésame Que con tus caricias Se acaban mis penas Y me hacen gozar Solo la luna y estrellas Olas y palmeras Nos pueden mirar Y tus cabellos dorados Saludan fragantes La brisa del mar Así yo vivo En mis noches Y muero en el día Al despertar el sol Y las gaviotas se alejan Se llevan mis sueños Tú mi corazón Tú mi corazón ¿Por qué no han de saber Que te amo Vida mía ¿Por qué no he de decirlo Si fundes tu alma Con el alma mía ¿Qué importa si después Me ven llorando un día? Si acaso me preguntan Diré que te quiero mucho todavía Se vive solamente una vez Hay que aprender a querer y a vivir Hay que saber Que la vida se aleja Y nos deja Llorando quimeras No quiero arrepentirme después De lo que pudo haber sido y no fue Quiero gozar esta vida Teniéndote cerca De mí hasta que muera ¿Qué importa si después Me ven llorando un día? Si acaso me preguntan Diré que te quiero Que te quiero mucho todavía Se vive solamente una vez Hay que aprender a querer y a vivir Hay que saber Que la vida se aleja Y nos deja Llorando quimeras No quiero arrepentirme después De lo que pudo haber sido y no fue Quiero gozar esta vida Quiero gozar esta vida Teniéndote cerca De mí Hasta que muera Que la vida se aleja Ha, 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 ha Ah, ha, ha, ha Cariño que nació de la nada sin saber se convierte en sublime obsesión tú eras para mí diferente sin pensar que algún día tú serías mi amor el tiempo te dirá la realidad y yo te adoraré una eternidad te quiero y no puedo negarlo si es preciso gritarlo gritaré sin cesar el tiempo te dirá la realidad y yo te adoraré una eternidad cariño que nació de la nada sin saber se convierte en sublime obsesión te quiero y no puedo negarlo el cariño que siento es cariño inmortal es cariño inmortal es cariño inmortal es cariño inmortal y no puedo negarlo que no puedo negarlo y no puedo negarlo y no puedo negarlo ayer preguntaron por ti ¿Qué pasó? Es que todo terminó. Ayer preguntaron por qué el amor se alejó de los dos. Ayer preguntaron por qué tantos sueños dejamos partir. Ayer preguntaron por ti de nuestro amor, de nuestros sueños. ¿Qué pasó? Yo les tuve que decir que ya todo terminó. El amor se nos murió. Todo en sueños se quedó. Una lágrima oculté con dolor y mi cuerpo mudo y frío quedó. Tanto tiempo nos dijimos adiós y aún me preguntan por ti. Ayer preguntaron por qué tantos sueños. Dejamos partir. Ayer preguntaron por ti de nuestro amor, de nuestros sueños. ¿Qué pasó? Yo les tuve que decir que ya todo terminó. El amor se nos murió. Todo en sueños se quedó. Una lágrima oculté con dolor y mi cuerpo mudo y frío quedó. Tanto tiempo nos dijimos adiós y aún me preguntan por ti. La lágrima oculté con dolor. 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 Cuando te digan que te quieren, cuando prometan tantas cosas, te acordarás de mí. Te acordarás de mí. Y si te acuestas con caricias y despiertas con ternura, te acordarás de mí. Y cuando leas un poema o una frase con amor, tu llanto no podrás contener. Por cada gota que derrames y en cada gota que te seques, te acordarás de mí. Querida amiga, te acordarás de mí. Te acordarás de mí cuando te hablas. Te acordarás de mí, te acordarás de mí. Y cuando mires a los ojos de alguien que te quiera amar, tu llanto no podrás contener. Por cada gota que derrames y en cada gota que te seques, te acordarás de mí. Cuando recibas un regalo de un amigo, de un cariño, te acordarás de mí. Y en las noches y en las tardes, por las que vagues solitaria, te acordarás de mí. Y cuando mires esa foto donde estamos abrazadas, tu llanto no podrás contener. Por cada gota, por cada gota que derrames y en cada gota que te seques, te acordarás de mí. Querida amiga, te acordarás de mí, te acordarás de mí. Cuánto te amo, cuánto te amo. Te acordarás de mí, te acordarás de mí. Cuánto te amo, cuánto te amo. Te acordarás de mí, te acordarás de mí. Cuánto te amo, cuánto te amo. Cuánto te amo, cuánto te amo. Ya estás contenta, acabaste con mi vida. Mentiste al decir que me querías. Juraste que el amor que tú metabas era sincero y yo en ti creía. Solo recuerdos quedaron en mi vida. Tristes recuerdos de lo que fue tu amor. Amor traicionero, ya te he olvidado. Te puedes marchar. 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 Acabaste con mi vida Mentiste al decir que me querías Juraste que el amor que tú me trazas Era sincero y yo, y yo en ti creía Solo recuerdos que darán en mi vida Tristes recuerdos de lo que fue tu amor Amor traicionero, ya te he olvidado Te puedes, te puedes marchar Te puedes marchar ¿Cómo es posible que tú? Que tanto me querías Que tanto me decías Te amo Te amo Te amo Te amo Hoy me propongas Que sea libre Como si nunca hubiéramos estado enamorados Como si a ti te diera igual mi cuerpo en otros brazos ¿Sabes por qué no me tomo esa libertad que tanto me sugieres? Porque no soy como tú Que más que el mar te gusta caer en las redes ¿Sabes por qué no me tomo esa libertad que para ti no es nada? Porque me valoro mucho y no soy cualquier pez para cualquier carnaval ¿Cómo es posible que tú? Que tanto me querías Que tanto me decías Te amo Te amo Te amo Te amo Hoy me propongas Que sea libre 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 Como si nunca hubiéramos estado enamorados Como si a ti te diera igual mi cuerpo en otros brazos ¿Sabes por qué no me tomo esa libertad que tanto me sugieres? Porque no soy como tú, que más que el mar te gusta caer en las llaves ¿Sabes por qué no me tomo esa libertad que para ti no es nada? Porque me valoro mucho y no soy cualquier pez para cualquier canada ¿Sabes por qué no me tomo esa libertad que tanto me sugieres? Porque no soy como tú, que más que el mar te gusta caer en las llaves ¿Sabes por qué no me tomo esa libertad que para ti no es nada? Porque me valoro mucho y no soy cualquier pez para cualquier canada ¿Sabes por qué no me tomo esa libertad que tanto me sugieres? ¿Sabes por qué no me tomo esa libertad que tanto me sugieres? Y así va pasando el tiempo sin a ti nada decirte lo que a diario voy sintiendo Por temor quizás oírte cosas que oírte no quiero Como quisiera decirte que cuando contemplo el cielo Tu estrella me va diciendo como me faltan tus besos Como quisiera decirte que me escuches un momento Como quisiera decirte que eres mi amor, mi lucero Que de sentirte tan lejos de a poco me estoy muriendo Que quiero que estés conmigo Como en un final de cuentos Como quisiera decirte Decirte cuánto te quiero Como quisiera decirte Decirte cuánto te quiero Decirte cuánto te quiero ¿Por qué me haces tanto sufrir? Si yo nunca he negado Si yo nunca he negado Si yo nunca he negado Mi pobre corazón ¿Por qué dudas de mi amor? ¿Por qué dudas de mi amor? Si lo único que quiero Si lo único que quiero Es amarte más y más Con el alma hecha pedazos Poco a poco voy muriendo No te da pena mujer Olvidarte yo quisiera Pero al verte me arrepiento No te puedo olvidar No te puedo olvidar No te puedo olvidar No te puedo olvidar ¿Por qué dudas de mi amor? 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 Si pecado es el que eres de, vivo pecando desde hoy. ¿Por qué dudas de mi amor? 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 Cada vez es mi amor más profundo. Como un duende yo sigo tus pasos. Para ver si tan solo eres mía o repartes tu amor en pedazos. ¿Por qué dudas de mi amor? ¿Por qué dudas de mi amor? ¿O repartes tu amor en pedazos? ¿Por qué dudas de mi amor? 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 ¿Quién me dará? ¿Quién me dará caricia si me deja? ¿Quién me dará el amor con tanta luz? ¿Quién me dará los besos aquí en mi boca? ¿Quién me dará los besos aquí en mi boca? ¿Quién me dará los besos aquí en mi boca? ¿Qué duro? ¿Quién me dará los besos aquí en qué pánico en médica? Quisiera amarte menos, pero no puedo vida mía. Y si dejo de amarte, desesperar mi agonía A veces ni quisiera seguir amándote mujer Y si dejo de amarte, sin ti no sé qué hacer ¿Quién me dará acariciar si me dejas? ¿Quién me dará el amor con tanta luz? ¿Quién me dará los besos aquí en mi boca? Con estas dancias locas como lo hacías tú Quisiera amarte menos Ahora sí es importante De seguir juntos tú y yo Vete ya por el camino Que el destino te marcó A mi lado no lo niegues Fuiste el mucho muy feliz Pero eso tú no lo entiendes Porque ya naciste es mala Y no hay nada bueno en ti Pero si ya lo sabía Que todo eso pasaría Como diablos voy a caer Me relleva la tristeza Qué demonios, qué torpeza Qué manera de perder Pero en fin ya lo quisimos Tú te vas y yo me voy Al perderte voy ganando Vete a ver, a ver qué encuentras Y que te bendiga Dios Pero si ya lo sabía Que todo eso pasaría Como diablos voy a caer Me relleva la tristeza Qué demonios, qué torpeza Qué manera de perder Pero en fin ya lo quisimos Tú te vas y yo me voy Al perderte voy ganando Vete a ver, a ver qué encuentras Y que te bendiga Dios Al perderte voy ganando Al perderte voy ganando Vete a ver, a ver qué encuentras Y que te bendiga Dios Con vosotros Con vosotros Una mañana señor Cuando el camino crucé Allí en mi huerto encontré Mi florecía de amor Al mirarla yo sentí Una corriente señor Y desde entonces mi amor Todito se lo ofrecí Ella me dijo que no Que no, que no, que no Que no podría aceptar Y yo le dije por Dios Quiero en tu boca besar Mi florecía de amor Yo quiero hacerte sentir Una árbolosa pasión Y así podremos vivir Una mañana señor Cuando el camino crucé Allí en mi huerto encontré Mi florecía de amor Al mirarla yo sentí Una corriente señor Y desde entonces mi amor Todito se lo ofrecí Ella me dijo que no Que no, que no, que no Que no podría aceptar Y yo le dije por Dios Quiero en tu boca besar Mi florecía de amor Yo quiero hacerte sentir Una árbolosa pasión Y así podremos vivir La árbolosa pasión Y así podremos vivir Y así podremos vivir Ese que te llama a las tres de la mañana Y te pone una canción romántica Ese que te deja en la libreta una tarjeta Donde dice que te ama Ese que te entrega el corazón con la mirada Y tú como si nada Ese que sueña que una canción Puede ablandarte el corazón Soy yo Ese loco soy yo Porque nadie como tú me había flechado así Me había pegado aquí Directo al corazón Y nadie te amará como te amo yo Con este loco amor Ya nadie te amará Solo yo Solo yo Amor Solo yo Solo yo Amor Sin Ese que se muere Por estar entre tus brazos Ese loco que sigue tus pasos Ese que te entrega lo mejor Para que tú le des tu amor Soy yo Ese loco soy yo Porque nadie como tú Me había flechado así Me había pegado aquí Y directo al corazón Solo tú Solo tú Amor Solo tú Solo tú Amor Ni nadie te amará Como te amo yo Con este loco amor Ya nadie te amará Solo yo Solo yo Solo yo Amor Solo yo Solo yo Solo yo Amor 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 ¿Por qué será que la nostalgia no se queda en el pasado? Que la distancia a un corazón enamorado le hace sentir frío en el alma. ¿Por qué será que me imagino tu silueta entre la gente? Que cuando el tiempo pasa más, yo quiero verte y hacerte mía nuevamente. Soy todo un loco enamorado de tus ojos. Viviendo ausente de lo que hago y reconozco que me hace falta verme a ti. Que no disfruto estar así, con tu amor yo vuelvo a despertar mis emociones. Soy todo un loco. Soy todo enamorado de tus ojos. Viviendo ausente de lo que hago y reconozco que me hace falta verte a ti. Que no disfruto estar así, con tu amor yo vuelvo a despertar mis emociones. Que me hace falta verte a ti. Que no disfruto estar así, con tu amor yo vuelvo a despertar mis emociones. Que no disfruto estar así, con tu amor yo vuelvo a despertar. Que no disfruto estaría, con tu amor yo vuelvo a despertar. Que no disfruto estar así, con tu amor yo vuelvo a despertar. Que no disfruto estarás como ser humano. La batalla contra el tiempo, siempre el tiempo la ganó Hoy traigo en el pensamiento, duplicar tu comprensión Pedirte si llego a viejo, no me olvides por favor Si ves muy lento mi paso, y pierdo seguridad Quiero apoyarme en tu brazo, para poder continuar Que tú guíes la vieja mano, que te enseñó a caminar Ayer cuando eras pequeño, te protegí con amor Y se diste un hombre bueno, honrado y trabajador Por eso si llego a viejo, ayúdame por favor Hijo si un día llego a viejo, y te peleo sin razón Si ves que soy terco y necio, fue que el tiempo me cambió Recuerda que tú de niño, eras más terco que yo Si me hacen media los años, y hay achaques por mi edad No te fastidies conmigo, y ayúdame a continuar Como tal vez un día tu hijo, te acompañe en el final Hijo si un día llego a viejo, no me vayas a olvidar Hijo si un día llego a viejo, no me vayas a olvidar Y después pido permiso, pa' cantar este corrido Lo que le pasó a un troquero, en la Sierra de Saltillo Al cruzar la barca raya, de Coahuila y Nuevo León A una muy hermosa joven, de un troquero levantó Le pregunta por su nombre, y que qué rumbo llevaba Vengo a ver a mi familia, que le espera mi llegada Cuando pases esas lomas, maneja muy con cuidado Hay curvas muy peligrosas, no te vaya a pasar algo Ves aquellas lucecitas, que se di pisan allá Es el rancho de mis padres, y ahí me voy a bajar Acércate a ti a mi lado, pa' darte una acariciada Cuando vengo a que regreso, te levanto de pasada A los tres o cuatro días, el troquero regresó Se detuvo en aquel rancho, y por ella preguntó Señor pa' se le pa' adentro, déjeme explicarle yo Esa joven que es que busco, hace un año te murió Hace un año, en esta fecha, en esas curvas chocó Se alcanzó a salir del carro, y un poquito caminó Desde entonces se aparece, pero ya sin esperanza Haciendo siempre el esfuerzo, de llegar hacia su casa Ya con esta me despido, esta es una historia cierta Esto le pasó al troquero, te le dio right a una muerta ¿Qué pasa? Ya me cansé de llorar Y aún no he decidido Quién se queda, quién se va Si una novia que me ama O un hijo que reclama Que le falta su papá Ya me cansé de llorar Quién envidia mi lugar Si yo también tampoco sé De mi padre que será Que le falta su papá Siento que toda la tierra Se me viene encima Porque a mi novia la quiero Y es mi prometida Yo no quisiera perderla Pues ella es mi vida Qué dolor Más lo que siento por mi hijo Es algo muy grande Sé que podré ser feliz Si me voy con su madre Vete al lado de ellos Me grita mi sangre Qué dolor Qué dolor Qué dolor Qué dolor Yo no voy con su madre Yo no voy con su madre Oh A quiere de hacerle daño, mucho daño, tanto daño Y a quiere de darle todo de mi vida, todo, todo Fatal es mi decisión, decida lo que decida O pierdo a mi prometida, o a mi hijo, te digo adiós Linda mujer, yo me enamoré de ti Cuando sentí tus caricias en mi Linda mujer, que bello es tenerte a ti Y compartir todo lo hermoso de ti Te agradezco hoy que me des tu amor Tus besos, tu alma y tu corazón Mujer bonita, me enamoré de tus encantos de mujer Cómo olvidarme que te amé, si tú eres mi vida Mujer bonita, dame tu amor, dame tus besos y tu calor Quiero tenerte por siempre amor, aquí en mi vida Mujer bonita Mujer bonita, dame tu amor Tus besos, tu amor Tus besos, tu amor Tus besos, tu alma y tu corazón Mujer bonita, dame tu amor Mujer bonita, dame tu amor Vengan gorriones a acompañarme Lindas canciones para alegrar Los corazones que no estén tristes Que se reanimen con mi cantar Yo solo quiero brindar amigos Para cantarles con más amor Con los gorriones del topo chico Que me acompañen esta canción Un lugar norteño como me acuerdo De los placeres que ahí encontré Muchos recuerdos que llevo dentro Y que mi vida no olvidaré Su lindo parque, sus manantiales Son cosas reales que conocí Son cosas reales que conocí Son nobles hombres que son cabales Y buenas hembras pa' qué decir Por agorrioles y por agorrioles Por agorrioles y van tocando No me abandonen en mi cantar Ya la canción ya se está acabando Y hasta se me hace que va a empezar Un lugar norteño como me acuerdo De los placeres que ahí encontré Muchos recuerdos que llevo dentro Y que mi vida no olvidaré Su lindo parque, sus manantiales Son cosas reales que conocí Son cosas reales que conocí Son nobles hombres que son cabales Y buenas hembras pa' qué decir Un lugar norteño sigue luciendo Tus arbolitos se deben crecer Muchos recuerdos que llevo dentro Y a tu cochito no olvidaré Por quererte mujer con tanto anhelo En mi afán de adorarte como a Dios Ahora soy infeliz Ahora soy infeliz Y el mismo cielo Puso un mundo De olvido entre los dos Música Lloro Me arrodillo Canto y rezo Música Ante el Cristo Que me tiene que juzgar Para ver Si por medio de todo eso Manda un ángel Que me venga a consolar Música Aunque el pecho de piedra Me acaladre Música Esta pena terrible Y tan atroz Música Y a la vez Y a la vez Adorarte como a Dios Música Lloro Me arrodillo Canto y rezo Música Ante el Cristo Que me tiene que juzgar Música Para ver Si por medio de todo eso Música Manda un ángel Que me venga a consolar Música Otra navidad sin ti Soy sin saber de ti Me dan ganas de llorar No me puedo consolar No me puedo consolar No me puedo consolar Otra navidad sin ti Te imagino tan feliz Siento frío el corazón Me acompaña mi dolor Otra navidad sin ti Otra navidad sin ti Te llevo dentro de mi Me dan ganas de llorar De ir corriendo Irte a buscar Otra navidad sin ti Te llevo dentro de mi Te llevo dentro de mi Pero que le voy a hacer Sin ti no se Nada es igual Es tan triste no saber Donde estas Ni con quien estas Te deseo toda la felicidad del mundo Ya que en esta noche Ya que en esta noche Solo estoy pensando en ti Porque esta es Una navidad sin ti Otra navidad sin ti Te llevo dentro de mi Te llevo dentro de mi Me dan ganas de llorar Me dan ganas de llorar De ir corriendo y irte a buscar Otra navidad sin ti Otra navidad sin ti Te llevo dentro de mi Te llevo dentro de mi Pero que le voy a hacer Sin ti no se Nada es igual Otra navidad sin ti Otra navidad sin ti Te llevo dentro de mi Te llevo dentro de mi Te llevo dentro de mi defensa Sabe como echar a perder a un hijo Comience por dar a su hijo Durante la infancia todo lo que el quiera Así crecerá con la falsa idea De que todo el mundo tiene que servirle Cuando aprenda malas palabras celebre el chiste Así creerá que es muy gracioso y lo va a estimular a aprender otras groserías que le sacarán a usted de quicio en unos años más. Nunca le dé educación espiritual. Espera a que su hijo cumpla 18 años para que decida por sí mismo. Evite usted el uso de la palabra malo o pecado, ya que podría crearle un complejo de culpabilidad. Recoja todo lo que él deja tirado, libros, zapatos, ropa, para que aprenda bien, pero en dejar toda la responsabilidad a los demás. Tenga demasiadas juntas por las noches y pelee con su pareja en presencia de ellos. Así, ellos no sentirán el terrible choque cuando sobrevenga el divorcio o la separación. Dele todo el dinero que le pida y cúmplale sus caprichos. Al negárselos, podría crearle un complejo de frustración. Póngase siempre de su parte, cuando los vecinos le reclamen algo, los maestros o cuando venga el caso contra la policía. Todas estas personas le tienen mala voluntad a su hijo. Nunca se preocupe por darle un buen ejemplo. Y cuando alguien le busque a usted y no quiera ser interrumpido, ordénele que diga que no está, para que desde pequeño aprenda a salir de apuros. Después de seguir estas instrucciones, prepárese para una vida de tranquilidad. Usted se la merece. Pero cuando su niño sea un delincuente, apresúrese a decir, ¿Qué pecado habré cometido Dios mío para merecer un hijo así? ¡Gracias! ¡Gracias! Aquel viejo amor, aquel viejo amor, no sé qué pasó, que se terminó. Creí que me amaba, pero me engañó, con cuánta pasión, yo la idolatraba, en una palabra, le di el corazón, aquel viejo amor, aquel viejo amor. Esa que pasa de frente mirando a otro lado, esa es, ya ni siquiera se acuerda que fui en el pasado, su querer. Ya ni voltea ni me mira, pues ya me ha olvidado, yo sigo siendo el esclavo que tanto ha llorado, por ese querer, aquel viejo amor, aquel viejo amor. Aquel viejo amor, aquel viejo amor. Esa que pasa de frente mirando a otro lado, esa es. Ya ni siquiera se acuerda, ya ni siquiera se acuerda que fui en el pasado, su querer. Ya ni voltea ni me mira, pues ya me ha olvidado. Yo sigo siendo el esclavo, yo sigo siendo el esclavo que tanto ha llorado, por ese querer. Aquel viejo amor, aquel viejo amor. Aquel viejo amor, aquel viejo amor. Aquel viejo amor, aquel viejo amor. Radio La Morenita 88.7 FM. Así te quiero yo. Yo, inocente y sencilla, ocupas un lugar, importante en mi vida, yo necesito amar. Tú me amas sin medida, que quiero de la vida, si mi vida eres tú. Yo soy el que ha triunfado, me diste tu cariño, y tu cuerpo desnudo, me lo entregaste a mí. Y yo sembré en tu alma, la semilla escondida, donde nació el retoño, de tu primer amor. Así te quiero yo, y como siempre, lo supe desde ayer, que serías mi presente. Así te quiero yo, y de tanto quererte, me da miedo perderte. Grita mi corazón. Grita mi corazón. Grita mi corazón. Grita mi corazón. Yo soy el que ha triunfado Me diste tu cariño Y tu cuerpo desnudo Me lo entregaste a mí Y yo sembré en tu alma La semilla escondida Donde nació el retoño De tu primer amor Así te quiero yo Y como siempre Lo supe desde ayer Que serías mi presente Así te quiero yo Y de tanto quererte Me da miedo perderte Grita mi corazón Lo supe desde ayer Lo supe desde ayer No, 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 no Luna, tú que lo ves, dile cuánto le amo. Luna, tú que lo ves, dile cuánto lo extraño esta noche. Sé que él está contemplándote igual que yo. A través de ti quiero darle un beso. Tú que sabes que si no le das, aconsejale por favor de que vuelva a convencerlo. Te ruego. Lula. Luna, tú que lo ves, dile cuánto es que sufro. Luna, y dile que vuelva. Lula. 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 Tu luz, su sendero, porque quizás no es bueno, no es bueno, quizás no es bueno. Y dime que lo quiero. Radio La Morenita 88.7 FM Recuerdo sus ojos azules tiernos al mirarme, sus manos como terciopelo al acariciarme. Aún siento temblando en mi cara su voz al besarme, y sigo escuchando su voz amorosa al nombrarme. Mi primer amor, la novia más linda que pude soñar. Mi primer amor, su rubia belleza era un madrigal. Mi primer amor, no puede ser otro cariño más grande que el primer amor. Mi primer amor, no puede ser otro cariño más grande que el primer amor. Mi primer amor, la novia más linda que pude soñar. Mi primer amor, su rubia belleza era un madrigal. Mi primer amor, no puede ser otro cariño más grande que el primer amor. Mi primer amor, no puede ser otro cariño más grande que el primer amor. Mi primer amor, no puede ser otro cariño más grande que el primer amor. Mi primer amor, no puede ser otro cariño más grande que el primer amor. Mi primer amor, no puede ser otro cariño más grande que el primer amor. Mi primer amor, no puede ser otro cariño más grande que el primer amor. Mi primer amor, no puede ser otro cariño más grande que el primer amor. Mi primer amor, no puede ser otro cariño más grande que el primer amor. Mi primer amor, no puede ser otro cariño más grande que el primer amor. Mi primer amor, no puede ser otro cariño más grande que el primer amor. Mi primer amor, no puede ser otro cariño más grande que el primer amor. Mi primer amor, no puede ser otro cariño más grande que el primer amor. Mi primer amor, no puede ser otro cariño más grande que el primer amor. Mi primer amor, no puede ser otro cariño más grande que el primer amor. Mi primer amor, no puede ser otro cariño más grande que el primer amor. Oh, magia blanca tienes tú, me hacen llorar con tu castiga Linda mujer divina, llena de encantos mil Sabes que eres hermosa, y a todos quieres bendir Yo estoy dispuesto a humillarme, si esperanza me das Si puedes amar, te voy a adorar, todo te robaré Oh, magia blanca, magia blanca que me brujo Oh, magia blanca tienes tú, me hacen llorar con tu castiga Oh, magia blanca Magia blanca que me brujo, magia blanca tienes tú, me hacen llorar con tu castiga Oh, magia blanca tienes tú, me hacen llorar con tu castiga Oh, magia blanca tienes tú, me hacen llorar con tu castiga Radio La Morenita 88.7 FM Que linda está la mañana en que vengo a saludarte Pregunto por mi vida, me contesta el dolor Pregunto por mi madre A mi madre idolatrada que en tu seno me arrullaste en mi tierna juventud Dame por Dios, dame por Dios, su bendición Oh, madre mía adorada Que yo a tus pies Pido perdón Por lo que tanto haces Como piedra preciosa Radio La Morenita 88.7 FM Oh, madre querida Oh, madre adorada Que Dios te bendiga Aquí en tu morada Que Dios te conceda Mis años de vida Feliz y dichosa Oh, madre querida Mi corazón añora Tu juventud de rosa Y aún sigo enamorado de ti Mi linda esposa Buenos días Paloma blanca Hoy te vengo a saludar Radio La Morenita 88.7 FM Padrecita querida Mil perdones De ti Madrecita mía Yo vengo a cantarte Estas mañanitas Y a felicitarte Te debo la vida Tú el más grande ser Hoy por la vida Triste y desolado Lleno de angustia Cuando las nieves Los campos Tapizaran Y el diez de mayo Con todos Mis hermanos A tu ven Ay de mis padres Queridos Cuanto han sufrido Por mí Radio La Morenita 88.7 FM Pobrecita Necesitado Me encuentro Señor Ayúdame a ver Yo quiero saber Lo que debo hacer De las estrellas Desde el cielo Quisiera Bajarte dos Una para saludarte Y otra para decirte adiós Radio La Morenita 88.7 FM Radio La Morenita 88.7 FM Estoy muy triste Porque estás Muy lejos De mí Y aunque La distancia Me separe Ahora De ti Yo siento Que te quiero Que te quiero Mucho más Los días Van pasando Y tú No regresas Cuando 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 Volverás Cuando Miro al cielo Pido a Dios Que vengas A mí Y en las noches Sueño Que te tengo Muy cerca De mí Y cuando Despierto Quisiera Quisiera Llorar Todo es mentira Todo fue un sueño Cuando Cuando Volverás Quisiera Yo poder Regresar Donde tú Estás Porque así Calmarías Mi dolor Ya no Ya no Puedo Vivir Sin Tu amor Venida Moriré Cuando Miro al cielo Pido a Dios Que Vengas A mí Y en las noches Sueño Que te tengo Muy cerca De mí Y cuando Despierto Quisiera Llorar Todo es mentira Todo fue un sueño Cuando Cuando Volverás Radio La Morenita 88.7 FM Hay algo extraño En tu mirar Que adivino En tus ojos Tus labios Quieren Musitar Algo lleno De rencor Tal vez Tú quieres Terminar Y yo Lo tengo Que aceptar Solo te pido Que me beses Ángel Esa será Mi despedida Vida Solo te pido Que me beses Ángel Que con Tu recuerdo Partiré La luz Del sol Ya no dará Su calor Mi vida La lluvia Me acompañará Por mi ruta Perdida Ya no tendré Más ilusión Que haga Vibrar Mi corazón Solo te pido Que me beses Ángel Esa será Mi despedida Vida Solo te pido Que me beses Ángel Y estando Solo ya Y tú no estés Ya más Lloraré Lloraré Hasta el fin Hasta el fin Lloraré 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 Vida 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 Solo te pido Que me beses Ángel Esa será Mi despedida Vida Solo te pido Que me beses Ángel Esta será Mi despedida Vida Solo te pido Que me beses Radio La Morenita 88.7 FM ¿Quieres dejarme Para olvidarme Pero en tu triste soledad Me llamarás ¿Quieres dejarme? Quiero Arruñar Arruñar Rosándote En las ondas En el mar Del mar Atándote Un granito De arena Y así tú En la niebla Escapar No podrás Y al lado Mío Te quedarás Ay 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 Quiero Tener Tener Atada Con un rayo De sol De sol Y así Con su calor La niebla Desvanecerá Corazón Calentar Se podrá Y nunca más Te sentirás Más Más Me dejarás Porque en la noche Te perderás Y sola Sola Solo en la noche Me llamarás Vuelve Tener Tener Atada Con un rayo De sol De sol Y así Con su calor La niebla Desvanecerá Y su corazón Calentar Se podrá Y nunca más Te sentirás Música 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 Quiero arrullar Arrullar Cosándote las olas Del mar Del mar Atándote un granito De arena Y así Tú En la niebla Escapar No podrás Y al lado mío Te quedarás Música 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 Radio La Morenita 88.7 Música Música Si te alejas De mí Y no te importó Más Que mi mano Música 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 Mira mi amor Tú no me puedes Dejar Así Y si no me Quieres ver Y no me Quieres besar Que inhumano Música Música Mira mi amor Ya no me dejes Sufrir más Por ti Música Yo ya lo pensé 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 Y sé Que no Podré Vivir Sin ti Me falta el calor De tu Amor Tu voz Y fe Y si en vez Me llora Se te antojaré Que inhumano Música Música Tienes que decir Que inhumano Música Y si en vez Y si en vez De llorar Se te antoja Reír Que inhumano Música Música Mira mi amor Algún día Podrás ver Que a ti Te puede pasar Entonces te arrepentirás Y tendrás que decir Y tendrás que decir Música Porque inhumano Música Radio La Morenita 88.7 FM Música Música Soñar Para soñar Que nunca Nunca Te dejarás No quiero Despertar Del sueño Si no estás Tú Nena Y dime Que tú quieres Que yo soñe Junto a ti Sueña Dulce Nena Sueña Dulce Nena Sueña Sueña Nena Sueña 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 Sueñame Yo quiero Que me das Besos Para soñar Para soñar Que nunca Te dejarás No quiero No quiero Despertar Del sueño No estás Tú Ven Nena Dime Que tú Quieres Ya yo sueño Junto a ti Sueña Dulce Nena Sueña Sueña Serena Sueña Tú Serena Sueña 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 A A far Sueña a S ella a a a a a mel Radio La Morenita 88.7 FM Ahora que creía tener mi madre viva, pregunto por mi lira, me contesté el dolor, pregunto por mi madre, hijo desventurado, que ya en estos momentos yo sé que se murió. Radio La Morenita 88.7 FM Adiós madre querida, te vas, me dejas triste, en este mundo lleno de penas y dolor. Radio La Morenita 88.7 FM Permíteme rezarte, mis últimas gregarias, que yo en estos momentos te pido de favor. Radio La Morenita 88.7 FM Ahora que creía tener mi madre viva, pregunto por mi lira, me contesté el dolor. Pregunto por mi madre, hijo desventurado, que ya en estos momentos yo sé que se murió. Radio La Morenita 88.7 FM Dame por Dios su bendición. Radio La Morenita 88.7 FM Oh madre mía, adorada, que yo a tus pies pido perdón, por lo que tanto has sufrido. Ahora que estás en la mansión, a una mirada te pido. Radio La Morenita 88.7 FM Oh madre querida, ruega por mí al Creador. Radio La Morenita 88.7 FM Tú que estás en la mansión, de ese trono celestial, mándale a mi corazón un suspiro maternal, un suspiro maternal, mándale a mi corazón que me llegue y que me llera el corazón. Radio La Morenita 88.7 FM Mira madre que en el mundo nadie te ama como yo, mira que el amor de madre es tan puro como Dios. Mira madre que en el mundo nadie te ama como yo, se acabó el amor de madre que era mi única ilusión. Tu que estás en la mansión, de ese trono celestial, mándale a mi corazón un suspiro maternal, un suspiro maternal, mándale a mi corazón que me llegue y que me llera el corazón. Tu que estás en la mansión, de ese trono celestial, mándale a mi corazón un suspiro maternal, un suspiro maternal, mándale a mi corazón que me llegue y que me llera el corazón. Mira madre que en el mundo nadie te ama como yo, mira que el amor de madre es tan puro como Dios. Mira madre que en el mundo nadie te ama como yo, se acabó el amor de madre que era mi única ilusión. Mira madre que en el mundo nadie te ama como yo, se acabó el amor de madre que era mi única ilusión. Mira madre que en el mundo nadie te ama como yo, se acabó el amor de madre que era mi única ilusión. Mira madre que en el mundo nadie te ama como yo, se acabó el amor de madre que era mi única ilusión. Mira madre que en el mundo nadie te ama como yo, se acabó el amor de madre que era mi única ilusión. Mira madre que en el mundo nadie te ama como yo, se acabó el amor de madre que era mi única ilusión. Madre enternecida, tú me das tu bendición Vengo a ti mi madrecita